Hola que tal amigos como están? Nos encontramos en el restaurante de comida china Luqui Estar aquí en el fraccionamiento Viñedos y vamos a saludar a una amiga de la familia Mochicos ella es, como te llamas? se llama Yuki y ella va a mandar un saludo para todos ustedes en chino a ver, silencio por favor A ver otra vez Eso, lo que ella quiso decir mis estimados amigos es que muchísimas gracias por llegar a nuestro restaurante de comida china Luqui Estar y si quieren pedir a domicilio no se lo vamos a llevar, pero pueden hablar al 811 5407 ¿Otro mensaje que quiere dar amiga? Pone pagado el catam Eso, ella dice que no tienen promociones, pero que vengan y aquí van a encontrar los mejores precios y el mejor sabor Algo para despedirnos, mandale un saludo a tu tía Chuyita que te está viendo por ahí en China Mándale un saludo a Lupita Quiero mandar un saludo Hola, hola, ¿cómo estás? Eso